Mientras más lo pienso Tú, llenaste mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, mi poema tierno Tú, todo mi recuerdo Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las olas de amor eterno Tú cuando hablo, tú cuando sueño Tú en las noches que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso En la lluvia, gotas de cielo Tú, en la orilla de mi silencio Tú, mi temora, mi compañera Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda Tú, mi anhelo, mi furia Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, todo lo que callo Tú, mi abecedario Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las olas de amor eterno Tú cuando hablo Tú cuando sueño Tú en las noches que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso En la lluvia, gotas de cielo Tú, en la orilla de mi silencio Tú, mi temora, mi compañera Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, te sumerges con tu cuerpo 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 En las horas la muerte, tú cuando amo, tú cuando sueño Tú en las noches que traen bien, lo que más quiero Mientras más lo pienso En las lluvias gotas del cielo, tú en las horas la muerte, tú mi temor, mi compañero En las horas la muerte, tú cuando amo, tú cuando sueño Tú en las noches que traen bien